Este segmento es patrocinado por Clínica Acqua. Efectivamente ya tenemos con nosotros a la doctora Anneli Pérez, quien esta mañana siempre en el segmento Piel Sana nos trae un tema sumamente interesante para poder compartir con ustedes en esta mañana sobre la dermatitis seborreica. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Hola, Ida. Bueno, estuve desde una semana de vacaciones, pero qué gusto. Dermatitis seborreica, excelente. Muy bien, ¿cómo podemos explicarles a los televidentes qué es la dermatitis seborreica? Ok, antes de hablar podríamos tocar... Sí, hay un tema, por supuesto. Claro que sí. Un tema que tiene que ver con el gremio médico actualmente, ¿verdad? Es un tema que está sobre la mesa, sobre las circunstancias en las que actualmente muchos médicos en el país están siendo, por decirlo así, agredidos en el sentido de que pueden perder su trabajo o de que algunos incluso están siendo perseguidos. Hace poco veíamos una entrevista en CNN del doctor Carlos Duarte, que él es pediatra y cardiólogo, cardiólogo, pediatra, sobre las circunstancias en las que él está fuera del país. Entonces, eso a todos nosotros, los médicos, pues nos ha golpeado bastante porque es un tema de humanidad, ¿no? No estamos hablando de un tema político ni ideológico, sino que estamos hablando de un problema de tu trabajo que tiene que ver directamente con salvar vidas. Entonces, la vez pasada tocábamos el tema del juramento hipocrático. Eso es fundamental para nosotros, la forma en cómo nosotros, muchos de nosotros los médicos, entramos a ser médicos justamente para ayudar y salvar personas. Por lo tanto, está casi que en nuestro ADN el salvar vidas. Yo les mencionaba fuera también de que mi esposo y yo somos médicos y los dos, pues, cuando vemos que alguien lo necesita en la calle, ya nos pasó una vez, vimos a un motociclista tirado en la calle, que lo habían atropellado. Cuando nos acercamos era un policía. Obviamente, nosotros le brindamos atención hasta que llegaron y se lo llevaron la ambulancia. Entonces, es un tema que no tiene que ver con que si estamos en la misma parte ideológica o si somos del mismo color de piel o si somos católicos o si somos musulmanes. No tiene nada que ver ni con religión, ni con edad, ni con partido político, sino solo es un tema de humanidad, de derecho a vivir y del derecho de tener una atención adecuada si lo necesitas y lo requerís, ¿verdad? Para nosotros, los médicos, así funciona esto. Nosotros no pensamos, nosotros actuamos. Nosotros actuamos porque eso es lo que a uno en la facultad de medicina y cuando uno está ante los pacientes se da cuenta que de eso depende un segundo para pensar si esa persona merece o no tu atención puede ser la diferencia en que te salve y no te salve. Entre que muras o no, un segundo hace la diferencia. Entonces, muchas personas a veces eso no lo entienden, no lo logran ver. Y entonces, fuera, ya en ese momento que hablábamos nosotros de la ética médica o más que todo del juramento hipocrático, era para entender que por qué no podían pedirte o prohibirte que atendieras personas, ¿verdad? Eso no está en nuestro ADN. Ahora, más que todo es para entender por qué no puede ser una represalia ni una forma, por decirlo así, de decirte no estuviste o no hiciste lo que yo quise, por lo tanto, va fuera de mi institución. No puede ser. Una consecuencia por cumplir el deber. Por cumplir el deber. Ahora ya estamos en las consecuencias, ¿verdad? En el momento era lo que estaba. Ahora ya estamos sobre las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque como en la época de la Segunda Guerra Mundial que surgió todos los diferentes tratados sobre el ejercicio de la medicina, donde está el nuevo juramento hipocrático, era justamente porque sobre la base de una guerra que había sido muy cruel, por ejemplo, en el caso del nazismo, que había hecho mucho daño, y utilizando médicos para hacer torturas, utilizando médicos para hacer daño como lo hizo Hitler, entonces sobre esa situación se tenía que construir una nueva medicina, una medicina que no fuera motivo de venganza, ni motivo de represalia, ¿verdad? Política ni de ningún otro tipo. Entonces, justamente sobre eso se basan todos los tratados de Ginebra, en los que sobre todas las cosas tienen que prevalecer que vos tenés que salvar seres humanos. No importa nada más. Y no lo podés tomar como una represalia. Imagínate si Alemania en ese momento hubiera hecho con todo el que estuvo con los nazis, lo mismo que los nazis habían hecho con ellos. Entonces volvés un sistema en el que la medicina se ve como un arma, como un arma que puede destruir. Sí, y no puede ser. Qué triste. Los antecedentes son que hasta en la guerra hay principios humanos que respetar. Y eso todo eso es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y eso prevalece hasta la actualidad en los diferentes momentos históricos de la humanidad, por decirlo así. Tiene que prevalecer que el ejercicio de la salvación de vidas que va desde el bombero, porque no solo abarca el tema de la medicina en los hospitales, abarca desde el paramédico, ¿verdad? Desde el que va en la ambulancia hasta el bombero, hasta el médico, hasta el hospital, en el que todo ese sistema tiene que estar apolítico. Porque no lo podemos volver un instrumento que después, tus adversarios, que ahora están en el otro lado, cuando estén en el otro lado, van a hacer lo mismo con vos. Entonces se vuelve un arma destructiva, que pierde la humanidad y pierde el sentido moral, y en el que nosotros no podemos mezclarlo. Pierde el servicio del médico en sí, porque como vos decías, ¿verdad? El médico está para atender, para servir y para salvar vidas a quien lo necesite. Y es lamentable, nosotros hoy al inicio de la revista lo estábamos comentando, que es triste y doloroso como en nuestro país el disentir, el no estar, o sea, el venir y pensar diferente pueda tener graves repercusiones, graves afectaciones en nuestra vida, en nuestros trabajos, es impresionante. O sea, que estemos tan cortos de visión para no comprender el daño que estamos provocando. Y no solo a los médicos, y no solo, ¿verdad?, a la carrera y a la profesión que han venido haciéndolo con tanta dignidad, sino también a la población como tal, que ahora se siente insegura, doctora, porque ¿qué es lo que dice la población? Si me están quitando al médico que me está salvando la vida, al médico en el que estoy confiando, ¿a quién me van a poner después entonces? Y se habla también de médicos que podrían ingresar a nuestro país, según los rumores, ¿verdad? Eso es un rumor, y que podrían venir para ocupar los puestos que están dejando, pues, los médicos que están sacando. Entonces, es lamentable, verdaderamente. Sí, o sea, lo que... Fíjate que el que vengan otros médicos a ayudarnos, si nosotros lo necesitáramos, si vos no contaras con los recursos adecuados para hacerlo, está bien, ¿verdad? Porque eso siempre te ayuda a que tu población tenga una buena atención en salud. Pero si contás con los recursos que tenés, gente preparada, gente con capacidad, no podés despreciar esa parte tuya, que es parte de tu comunidad, de tu sociedad. No nos podemos enfrentar así de esa manera dentro del ejercicio de la medicina. La medicina debería de ser, o el ejercicio de ella debería de ser, total y absolutamente apolítico, para poder tener el sentido de humanidad que necesita tenerla. Cuando la politizas y traes a ella, por decirlo así, le pedís a un médico que no atienda a alguien porque no piensa como vos, estás como metiendo y contaminando algo que después tiene raíces muy profundas, que va a ser difícil de erradicar. Cuando vos querrás, entonces, como te digo, en el lado contrario, vas a hacer lo mismo. Esa persona, entonces, cuando esté en el otro lado, va a decir, no voy a atender porque ellos a mí no me atendieron. No lo podés hacer, ¿verdad? Yo como médico, por supuesto que todos tenemos posiciones políticas. Es absurdo a veces decir, yo no soy político. Uno tiene siempre una posición, estamos claros. Pero nunca puede ser parte de nosotros a la hora de ejercer la medicina, esa parte. O sea, yo te digo, para mí es inentendible, porque está dentro de mi ADN, como casi como que lo tengo ahí, de que yo no veo a la persona. Y para nosotros. Yo la veo como un ser humano. Un ser humano y merece mi respeto, merece mi atención, merece todo lo mejor que yo tengo de mi conocimiento para atenderlo. Y esto que está sucediendo, precisamente, que usted está mencionando, esta segregación, esta discriminación, de alguna manera, por origen político, ideológico, o bandos en conflicto, como lo quieran denominar por parte del gobierno, genera un antecedente gravísimo, como usted lo menciona, en materia de derecho humano, en materia de salud pública. Y ustedes, no sé si lo están sintiendo, como en una indefensión en ese sentido. ¿Qué parámetros también trastoca de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y cómo los médicos pueden recobrar esa dignidad de hacer su trabajo y cumplir éticamente su función? Eso va a tener que ser, definitivamente, un trabajo de toda la Asociación Médica Nicaragüense y de las diferentes... Porque la Asociación Médica Nicaragüense es una entidad que agrupa un montón de asociaciones. La de ginecólogos, la de dermatólogos, obviamente, la de cirugía plástica, qué sé yo, toda ella está abarcada. Es un trabajo que se tiene que hacer desde las asociaciones, pidiendo, por decirlo así, el apoyo internacional para el ejercicio libre de la profesión médica y que, por sobre todas las cosas, prevalezca la parte ética y humana. La no utilización, por decirlo así, del gremio para fines políticos, sino sólo para fines de salvar vidas. Eso de salvar vidas, de curar, a veces suena bien, suena una retórica, a veces es bien difícil de entender para quien no la vive, pero para nosotros que la vivimos en el día a día, que sabemos que de nuestro conocimiento depende que una persona viva o no, es fundamental, es fundamental tenerla libre de eso, dejarla, por decirlo así, en una circunstancia, no en una burbuja, pero sí en una situación en la que vos no podés introducir todos esos elementos externos que contaminen el ejercicio. Que no se permita. Y dentro de esa contaminación, ¿verdad?, que definitivamente no es permitible y en los medios de comunicación creo que aquí debemos de jugar un papel muy importante en apoyo también a los médicos y organismos también que puedan apoyar para que se mantenga sano lo que es el sistema de salud y no se infecte como otras instituciones en nuestro país que lamentablemente por la polarización que hay, pues no se dan al servicio como debería de ser. Entonces, verdaderamente, ahorita que se está dando esta situación, es ya desde la raíz venir y tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario quedará infectada como otras instituciones que lamentablemente tenemos en nuestro país que no se dan al servicio de los nicaragüenses. Y déjame decirte, Aida, o sea, los nicaragüenses somos buenos, somos personas de un buen corazón. Estoy segura que la mayoría de mis colegas que están en instituciones, por decirlo así, del Estado, son gente que tiene un corazón enorme y que están haciendo todo lo posible y todo lo humanamente posible para ellos para poder ejercer su medicina libre de todo esto. Yo los admiro, admiro a mi pueblo, admiro a mi pueblo de una manera que les digo, sé que somos buenos, no podemos permitir ni que nada contamine ese corazón limpio que tenemos para nosotros ejercer la profesión médica. Un saludo muy fuerte a todos los médicos que están en las diferentes instituciones estatales, porque como te digo, son gente, excelentes médicos hay ahí y sería una lástima que muchos de ellos que han sido preparados por años, más de 15 años muchos de ellos en el ejercicio de la profesión, porque para que entiendan, por ejemplo, yo para ser especialista de dermatóloga fueron 11 años, para ser un subespecialista son 15 años. Tengo un compañero con el que yo me gradué de médico que ha estudiado 15 años para poder tener su subespecialidad. Entonces, es una lástima que la población nicaragüense se pierda de ese conocimiento tan valioso y vayan a ser, por decirlo así, sacados de ese sistema que le puede brindar salud a un montón de gente que lo necesita. Nuestro apoyo y nuestra solidaridad para todos los médicos, para toda la organización de médicos aquí en nuestro país y esperamos realmente que se pueda encontrar una solución a esta problemática que nos afecta a todos por igual y que no podemos dejar que se contamine lo que es el sistema de salud porque debe de estar para el servicio de todos los nicaragüenses como tal. Exacto, y que prevalezca sobre todo el sentido profesional, humanitario y sobre todo la bondad que hay en nuestros corazones para poder ejercer la profesión médica. Eso es lo que tiene que prevalecer sobre todas las cosas y es lo que yo siempre, cuando daba clases, porque yo daba clases le decía a mis alumnos, o sea, esto es definitivamente una profesión de servicio. Que se respete seguramente hipocrático. Y por lo tanto tenemos que ser serviciales. Y entonces yo espero, por eso les digo, de que todo mi gremio se una y entiende que en la unión está definitivamente el que prevalezca ese sentido de humanidad. No más médicos despedidos porque simplemente no están de acuerdo, o porque están sirviendo a la población. Exacto. No pueden haber más médicos. Así es, porque estén haciendo su trabajo. Yo cuando, fíjate que duro y doloroso ha sido esto para mí, entender el ejercicio del periodismo. Porque cuando yo oía a los periodistas que eran atacados o que eran golpeados, en diferentes momentos de la historia política de este país, no solo en estas circunstancias, sino incluso antes, cuando eran atacados, eran golpeados, y ellos decían, pero yo solo estoy haciendo mi trabajo, yo solo estoy, yo nunca lo entendí, nunca, nunca lo, como les digo, como uno no está ahí, no lo logra percibir hasta ahora. Hasta ahora que a los médicos nos está tocando también defender, cuando decimos, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Así es. Entonces, también mi solidaridad con los periodistas, porque hemos visto también esa etapa dolorosa de decir, yo solo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy aquí, me mandaron, me mandaron a tomar una foto, ¿cómo no voy a hacerlo? Si ese es mi trabajo, los entiendo ahora bastante. Muchas gracias. A usted, doctor, agradecerles también ese desprendimiento, ese, pues en este caso, este espacio, este segmento, que usted lo ha decidido de alguna manera compartir con un tema tan fundamental para poder luchar por la dignidad del gremio médico, por la dignidad del ejercicio libre de la profesión, en la cual estamos sumamente preocupados, y nos sumamos a la indignación y a la preocupación sobre este tema que está afectando tanto a quienes nos ayudan y se preocupan todos los días por salvarnos la vida. Esas son de las cosas que no podemos tolerar en Nicaragua y no podemos seguir aceptando que sea normal ni que se normalice este tipo de despidos arbitrarios como represalia por hacer su labor. Así que nuestra solidaridad y nuestro enorme agradecimiento a usted por estar presente siempre con un tema tan importante. Sí, definitivamente, y te agradecemos realmente haberlo traído como un tema de prioridad y poderlo conversar también con nuestra audiencia. ¿Vamos a tener tiempo para poder conversar o ya se nos acabó el tiempo? Porque el tema también que queríamos compartir con ustedes era sobre la dermatitis. Pero para fraser un poco, por supuesto, aquí siempre estamos preocupados por el bienestar de ustedes y siempre el tema de la piel sana ha sido una constante fundamental de la doctora Anneli Pérez. Pero también, no solo la piel es bueno que esté sano, sino el corazón. Claro. Y ella ha insistido esta mañana que creo que es el mensaje importante que los médicos, sin importar el posicionamiento político, porque lo pueden tener, en el ejercicio político, en el ejercicio de la profesión, no permitan contaminar su corazón. Y eso es el mensaje que ha hecho. La bondad. El amor dentro de nuestra alma, de nuestro corazón para ejercer la profesión libre. Cuando vean a una persona frente a ellos que hay que atender, no lo vean con el filtro que muchos los poderosos y los que nos quieren dividir, que lo veamos como de color. No, que lo veamos como un ser humano que necesita nuestra atención y necesita ser salvada de su vida. Ese es el único. Y si tienes limpia tu alma, tu corazón, pues hay un bienestar integral en todo tu ser, en todo tu cuerpo. Así que bien. Doctora, muchísimas gracias. Queda pendiente. Entonces, para la próxima semana estaremos conversando sobre dermatitis seborreica. Muy importante también que tengamos el conocimiento de cómo tratarla, las personas que las están padeciendo, desde qué edad se puede, y los tratamientos que podemos tener. Doctora Anneli Pérez, siempre es un placer. Clínica Acqua, para que ustedes sean muy bien atendidos con nuestra querida doctora Anneli Pérez. Gracias. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!